Cada año la sorprendo con un delicioso postre tan elegante como ella. Y cada año me preguntan por qué se desinfló. ¿Qué? Los suples solo duran un ratito y nunca le alcanzo a tiempo. Tenemos siete minutos para llegar a su casa antes de que el suple se vuelva una asquerosidad desinflada. ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja! ¡Ataque sorpresa! ¡Aquí no! ¡Cuidado en él! ¡Oh, no es justo! ¡Pase dos días como muñeca de nieve para eso! ¡Mega, what the f-! ¡Gracias!